Hola que tal amigos de YouTube sean bienvenido una vez más a un nuevo video de su canal informativo Momento TV Show. Si eres nuevo te invito a que te suscribas para que te de cuenta de todo lo que está pasando en el país y el mundo. En medios de información digital resalta el triste fallecimiento de un joven de apenas 29 años dejando una niña de 8 años y su esposa embarazada. Se trata de Henry Javier Fernández, natural de Sosua, Puerto Plata, quien laboró en el ayuntamiento municipal en la demarcación citada por algún tiempo. Cita el medio informativo Hashtag Wellington en las noticias que el joven recibió atención médica pero lamentablemente se le sobrevino un infarto fulminante que apagó sus signos vitales, dejando de existir. Sus familiares relataron que él se encontraba recluido en un centro de salud local desde el 26 de diciembre de este año por dificultadas de salud, siendo en la madrugada de este pasado viernes cuando fue sorprendido por este evento cardiovascular fulminante. Desde este medio informativo les enviamos nuestras condolencias a su viuda y a sus familiares por esta irreparable pérdida. Pasa su alma. Por otro lado, en suceso ocurrido en la mañana de este pasado viernes, en la carretera La Suiza, La Tomás, San Cristóbal, el joven identificado como Miguel Bautista cayó abatido por miembros de la Policía Nacional que lo interceptaron mientras llevaba a cabo una acción delictiva. El sujeto en cuestión fue dado de baja cuando se encontraba realizando un atraco a un trabajador que se encontraba en esa área, al tanto de que la comisión policial se apersonó en el lugar, logrando frustrar la acción del delincuente, quien, lamentablemente, dejó de existir tras el intercambio generado. Las autoridades continúan investigando las causas exactas que provocaron el deceso de este presunto antisocial. Pasa su alma y nuestras más sinceras condolencias a los familiares.